Mírame, nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gusta esa rabia, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará Y es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Así que me abrace los cuerpos, lleguen a estorbar Y ando solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, probas mi tranquilidad Alguien ha borrado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad En cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espada me lo Donde tus dedos son más agudas y la cuerda es de motor Será la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuje, que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una abstención Si la fuerza es del corazón Es algo que te liga, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar Y hay que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Y es lo que va cegando al amante Que va por ahí del Señor No es más que un chiquillo travieso Robocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuje, que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una abstención Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Es la fuerza que me lleva, que me empuje, que me llena Y pierdo la razón Esa fuerza yap, es mi fuerza Empieza a fuerza yap, es mi fuerza Esa fuerza que me llena, que me jura, que me lleva Esa fuerza de mi corazón Me hace tropezar, me crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Esa fuerza que me llena, que me jura, que me lleva Esa fuerza de mi corazón Es la fuerza que me lleva